¿Qué nos puede decir que está en este lado? Emocionalmente aumentado. El próximo 4 de marzo se ha convertido en una fecha importante para estos dos profesionales, Harold Trillos, médico general, y Germán Hernández, catedrático universitario. Ambos son parte de los 28.721 personas que salieron escogidas para integrar las juntas receptoras de votos en las elecciones municipales y legislativas. A nivel cerebral, como ve, aquí nos aparece... El doctor Trillos señala que su tiempo es muy limitado, ya que también es gerente de una empresa que distribuye medicamentos naturales. Pero a pesar de esto, él ha tomado esta designación con mucha responsabilidad, por lo que ha redistribuido su tiempo y se ha presentado ya a la primera capacitación. Mira qué interesante esta parte de los votos nulos. La gente cree que ponerle un no, caritas felices, a las caras, es clasificado con un voto nulo. Y como la leí, hasta ahí lo aprendí, no dice que usted tiene que marcar con X, con... Mientras no sea una palabra vulgar, una imagen vulgar, si usted le puso una carita feliz y aquí me van a anular el voto, es mentira. Usted votó por esa persona. Dentro de la misma cámara, las otras cámaras que existen son las cámaras de estudio. Por su parte, Germán Hernández es un catedrático universitario. Asegura que los fines de semana los dedica su familia. Pero él reconoce que esta oportunidad es importante porque además de adquirir más conocimientos, también contribuye a la democracia del país. Al final, esto es un servicio a la patria y usualmente nosotros como ciudadanos nos quejamos mucho de los partidos políticos. Y este es el momento para que la ciudadanía pueda tener en sus manos o validar un proceso electoral. Estamos hasta las seis de la mañana. Todos en la cama o todos en el suelo. En este proceso de selección, se han presentado en los últimos días alrededor de unas 300 personas a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral para excusarse de poder integrar las juntas receptoras de voto por diversas causas. Un trámite que es válido hasta el día de hoy, 1 de febrero. Son personas que no saben leer, escribir, personas que tienen algún impedimento físico, un grave impedimento físico que les imposibilita desempeñar el cargo. O en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que están de alta en las jueces armadas, los miembros de la Policía Nacional Civil, los miembros de los agentes del CAMB. Las autoridades advierten de que el hecho que un ciudadano presente una excusa no queda exonerado automáticamente de integrar las juntas receptoras de votos. Y será el tribunal quien evaluará si la excusa presentada por una determinada persona cumple con los requisitos establecidos en la ley. Pero en la calle, la población que no fue elegida para integrar las juntas receptoras de votos tienen opiniones encontradas sobre si participarían o no de haber sido elegidos. Sí, con mucho gusto hubiera asistido. ¿Por qué? Porque hubiera sido un poco interesante y una nueva experiencia encontrarme cuidando las urnas. No soy partidaria de los políticos, o sea, yo por eso, ¿cómo? Si trabajo, ¿cómo? Si no, no. O sea, como les digo, todos son iguales, todos son mentirosos. Las promesas que no se cumplieron, ese es el descontento que tenemos. Yo estaba esperando tal vez una notificación que me llegara a mi casa, pero la verdad es que no me ha llegado. Pero sí me dijeron que las personas ya de la tercera edad ya no podían ir a hacer eso. Tome en cuenta, si usted ha sido elegido y no ha asistido a la primera sesión de capacitación, aún está a tiempo. Los ciudadanos propuestos tanto por los partidos políticos como los que salieron sorteados o aquellas personas que de manera voluntaria quieren desempeñar el cargo pueden perfectamente llegar cualquier fin de semana de estos, de aquí al 25 de febrero, a participar de su segunda capacitación. El último fin de semana que el Tribunal Supremo Electoral realizará capacitaciones extraordinarias será el 24 y 25 de febrero. Max Villalta, TCS Noticias.